Dice, ¿con qué velocidad inicial hay que lanzar un objeto hacia arriba para que alcance una altura máxima de 2,5? Supado. ¿Es un lanzamiento vertical? Entonces, yo sé que la aceleración es, vamos a poner menos 10, no, vamos a poner menos 9,8. No, vamos a poner 9,81. Fideto. Y yo sé. La velocidad final no la sé. Sé la velocidad inicial. Tampoco la sé, por lo que me piden. Pero sé la aceleración, pero no sé el tiempo. Y luego, la altura final, que sí la sé. Que es 2,5 metros. Tiene que ser igual a la altura inicial, que es 0. Más la velocidad inicial, por el tiempo. Más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Sería menos 4,9 T al cuadrado. Entonces, cuando llega arriba del to, ¿qué le pasa? Que la velocidad final es 0. Entonces, me queda 0 igual a velocidad inicial, menos 9,81 por T. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resulón. ¿Cómo resuelvo esto? Muy fácil. Porque tiene una incógnita, V0 y otra incógnita, que esté. ¿Cómo? ¿Hasta que no qué? ¿Que no qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Cómo sé yo que es así? ¿Cómo sé yo que es así qué? Que tiene dos ecuaciones con... Bueno, tiene dos ecuaciones y tiene dos cosas que no sabe, V0 y T. Es que no... Deja la neblina ya. Y los que te entran la neblina ya no... No, es que hay dos ecuaciones y dos cosas que no sabe. Es que no... Ahora, este es divertido de resolver. ¿Cómo lo resolverías tú? Yo lo veo, yo lo veo. Para estas ecuaciones había entre una toda, ¿no? Sí, pero... Sustitución. Yo puedo sustituir la V0 aquí. Muy bien. ¿Y los puedes sustituir a V0? Por T, por T, menos 4,9 T cuadrado. Y me queda 2,5. Esto sería 9,8 T cuadrado menos 4,9 T cuadrado da 4,9 T cuadrado. Si no lo haces. Te queda 2,5 partido 4,9 igual a T cuadrado. Me queda T cuadrado igual a 0,51. Y T sería la raíz de 0,51 que es 0,7143. ¿Vale? Y ahora pasa a ver la velocidad inicial, la sustituyo aquí. Siete metros por segundo. ¡Hala! ¡Ajui! 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 Gracias por ver el video.